Y es un honor para nosotros recibir en un mundo alucinante a Mali Jarautora de este libro que tengo en mis manos, mi oveja favorita y la historia de Anita Dice. ¿Cómo estás Mali? Muy bien, feliz de estar acá, gracias por invitarme. Un gusto realmente tenerte aquí, poder contar acerca de este personaje tan genial que realmente es divertido, pero también tiene enseñanzas muy especiales para la gente. Y eso, sí, eso es lo que quiero, como que Anita sea un lugar donde podés reírte, pensar y quererte un poco más. Así mismo, esta edición de mi oveja favorita que es tu primer libro que se lanza en Argentina. Sí, es mi primer libro publicado por la editorial Chirimbote de Argentina que tiene una edición increíble que se llama Antiprincesas. Y por ahí también va mi libro. No sé, estoy muy emocionada, no puedo creer. Mi primer libro, ya está. Y sos la primera paraguaya que publica un libro de esta clase en la Argentina. Sí. Realmente es un hito. Yo no puedo creer realmente. Me cuesta todavía decir, como que soy muy insegura, pero estoy tratando de, bueno, pararme más en piso dos pies y decir, chau, soy la primera paraguaya que publica un libro de humor gráfico en Argentina. Y eso, lo dije, ¿eh? Vamos. Es realmente muy interesante. Por la enseñanza principalmente. ¿Cómo nace el personaje de Anita? ¿Cómo fue que se concibió ese personaje? Y fue una casualidad, en realidad. Yo estaba, siempre dibujaba y gravateaba mis cuadernos. Y estaba aburrida una tarde y dibujé como un Anita. La primera Anita es así, chiquitita. Sus brazos son de palitos y sus piernas son así, de palitos. Y en esa época estaba Facebook. Entonces, sí, obviamente, pero bueno, era el auge de Facebook. Y, bueno, puse un mensajito y empezó a pegar en Facebook. Hice otro dibujito y un amigo, un compañero de trabajo, me dijo, che, Anita es la mujer del siglo XXI. Tenés que hacer un personaje, tenés que hacer una página. Hacelo. Y yo así, estás loco. No sé dibujar, no, no, nada que ver. Y me convenció. Y así que, bueno, se fueron dando las cosas. Y Anita es quien es hoy, por ese empujoncito que tuve. Y le dediqué el libro. Exacto. A este amigo, que era el compañero de trabajo, Eduardo Quintana. Exacto. Y empezaste justamente a publicarlo en el digital, ¿a decir? Sí. Eso se dio con los años. Insistí un montón. Como un año estuve ahí, contrátenme, por favor. Y sí, Anita estuvo en la revista Nosotras por casi cuatro años. Y en el digital, que estaba en la portada digital, tenía como una sección. Exacto. ¿Cómo la concebiste, Anita? Este personaje que siempre tiene esos comentarios que son los que muchas veces no se animan a decir a las personas, pero que son los que hay que decir ante algunas provocaciones también de la gente. Sí, me gusta decir que Anita es lo que siempre callé. Creo que nuestra sociedad es como que la mujer tiene que ser buena y callada y delicada. Y no es cierto, no todas somos así, ni queremos ser así. Sí, hay mucha variedad. Claro. Entonces, bueno, Anita fue eso que tenía tan guardado que quería expresar. Y, fin. Es como una pequeña Mali que estaba dentro tuya. Sí. Anita siempre vivió dentro tuya. Sí, yo creo que es una, a veces creo que es una versión exagerada de quién yo soy, a veces creo que es exactamente quién soy yo. Mi terapeuta me dice que es quién soy yo. Es tu verdadera... Sí. Así que, bueno, ella sabe. ¿Cómo te sentís y cómo estás viviendo también esto de poder estar, estás viviendo en Argentina, en Buenos Aires, de poder trabajar de esto también, tener un poquito ya de reconocimiento allá y acá en Paraguay? ¿Cómo te sentís? Y la verdad que es muy difícil la vida de freelance. Creo que todas las personas que trabajan de eso deben saber siempre como que tenés que tener un colchoncito preparado porque si no se te cae el castillito. No sé por qué dije eso. Pero sí, es así. Porque yo renuncié, trabajaba en una agencia antes de publicar el libro y me ofrecieron la oportunidad de hacer este libro. Yo dije, lo tengo que dar todo. Y renuncié y estuve como un tiempo dedicándome a full a esto. Que me parece que fue la movida correcta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!